Hola, en este tercer vídeo sobre la reactividad de la piridina vamos a ver una de sus reacciones más importantes que es la sustitución electrofílica o sustitución electrófila. A través de esta reacción el anillo piridina ataca especies con carga positiva o muy polarizadas positivamente. La nube pi es capaz de actuar como nucleófilo atacando a electrófilos. A esta reacción se le llama sustitución electrófila. Es la misma reacción que da el benzeno cuando se nitra, sulfona, halogena. Si bien debemos tener en cuenta dos diferencias con respecto a la reacción de sustitución electrófila en el benzeno. Una primera diferencia es la menor reactividad que presenta la piridina comparada con el benzeno. Es decir, la piridina es menos reactiva que el benzeno debido al heteroátomo que roba carga, atrae la nube pi hacia él haciéndole más difícil atacar. Por tanto, se requieren unas condiciones más energéticas, mayores temperaturas y se obtienen peores rendimientos que en el benzeno cuando se hacen reacciones de sustitución electrófila. Y por otro lado, las posiciones de la piridina no son todas equivalentes. Tenemos posiciones 2, 3 y 4. 5 es equivalente a 3 y 6 equivalente a 2. En el caso del benzeno, todas las posiciones son idénticas y no importa en qué lugar entre el electrófilo. En este caso sí que es distinta la posición 1 de la 2 y de la 3. Y como vamos a comprobar enseguida, la piridina sufre la reacción de sustitución electrófila en la posición 3. Es la posición más favorable para la molécula. Es decir, se va a sustituir el hidrógeno de la posición 3 por el electrófilo que añadamos. Bueno, posición 3 o posición 5. Bien, por tanto, vamos a dibujar un primer esquema general sobre esta reacción. Un anillo piridina que reacciona con un electrófilo, lo vamos a representar por el más en general, y se produce la sustitución del hidrógeno de la posición 3 por ese electrófilo. El resultado de la reacción es este. Vamos incluso a dibujar un mecanismo. En general, la reacción consiste en el ataque de la nube pi sobre ese electrófilo. La adición del electrófilo a la posición 3 generándose un carbocatión estabilizado por resonancia, que se va deslocalizando sobre el anillo piridina. Y a continuación se produce una etapa de rearomatización por pérdida de un protón, protón situado en esta posición, en el carbono al que se unió el electrófilo, lo que vuelve a generar el anillo aromático de la piridina. De esta forma se sustituye un hidrógeno de la molécula por un electrófilo. Y la reacción se conoce como una sustitución electrófila. Podemos indicar incluso AR, porque se trata de un anillo aromático, equivalente al benceno. Lo primero que nos podemos preguntar es por qué la reacción ocurre mejor en posición 3 que en posición 4 o 5. Para verlo, vamos a volver a repetir el mecanismo, bueno, solo la primera etapa de ese mecanismo general que dibujé, colocando el electrófilo en dos posiciones. Vamos a situar el electrófilo en la posición favorable, que es la posición 3, y vamos a ver la estabilidad de ese intermedio. Colocamos el electrófilo en 3 y llevamos una carga positiva a 4. Aparece un intermedio estabilizado por resonancia y vamos moviendo los enlaces dobles del anillo para deslocalizar esa carga positiva. De esa posición 4 nos va a pasar inmediatamente a la posición 6 y de la posición 6 va a pasar a la posición 2. Esta estabilización, esta deslocalización de la carga, le da estabilidad al intermedio, haciendo que la reacción transcurra mejor. Ahora vamos a cambiar la posición a la que añadimos el electrófilo. Vamos a colocar en este segundo caso el electrófilo en otra posición, por ejemplo en la 4. Atacamos a través del mismo doble enlace, pero ahora colocamos el electrófilo en 4. Voy a dejar como ejercicio repetir este proceso situando el electrófilo en 2. Solo me quedaría la posición 2 para ver que también es desfavorable igual que la 4. Comenzamos moviendo los electrones como siempre y, como podemos ver en este caso, la carga positiva llega inmediatamente al átomo de nitrógeno. Este movimiento deja la carga sobre el átomo de nitrógeno. Este nitrógeno es muy inestable porque es un nitrógeno con 6 electrones a su alrededor. No cumple ni siquiera el octeto. No debe confundirse en ningún caso con una sal de amonio. No lo es. Tenemos solamente dos enlaces y un par libre. Las sales de amonio poseen 4 enlaces en torno al nitrógeno. Por tanto, este nitrógeno es inestable y hace que esta estructura sea poco importante. Es una estructura de poca importancia. Podríamos incluso tacharla. Por tanto, nos vamos a quedar solamente con dos estructuras de importancia, que son la primera y esta última que voy a dibujar aquí. En el caso de arriba, si nos fijamos en la estabilidad de las estructuras que resultan de colocar el electrófilo en 3, vemos que en ningún caso la carga positiva llega al átomo de nitrógeno y, por tanto, todas tienen un peso similar y una estabilidad próxima. Abajo, la del medio es muy poco importante y nos quedamos con dos estructuras estabilizando el intermedio. Es decir, la posición 4 es menos favorable que la 3. Como ejercicio, dejo repetir lo mismo colocando el electrófilo en 2 y vemos que nada más atacar con este doble enlace y poner el electrófilo en 2, estamos ante una estructura con carga en el átomo de nitrógeno y, por tanto, de nuevo tenemos solamente dos que estabilizan en el intermedio y también es una posición desfavorable la posición 2. Esto justifica la adición del electrófilo a la posición 2. La electronegatividad del nitrógeno justifica la menor reactividad que tiene la piridina en la SE comparada con el benzeno. Y ahora solo nos queda poner unos ejemplos de reacciones de sustitución electrófila que podemos llevar a cabo. En general, se requieren condiciones más enérgicas que en el benzeno. Por ejemplo, la reacción de nitración en el benzeno, que ocurre sin calefacción con la mezcla sulfonítrica. En el caso de la piridina, esa mezcla sulfonítrica requiere una temperatura de 300 grados para nitrar la posición 3 de la molécula con unos rendimientos bastante bajos. Por tanto, la reacción tiene bajos rendimientos y requiere temperaturas elevadas. También la podemos llamar, como en el caso del benzeno, la nitración del anillo piridina. ¿Qué más reacciones tenemos? Pues, por ejemplo, también podemos sulfonar. Igual que en el benzeno, se pueden añadir grupos sulfónicos al anillo piridina y también nos entran mayoritariamente en la posición 3 de la molécula. El reactivo es un poco diferente al caso del benzeno. También usa sulfúrico fumante, sulfúrico SO3, pero se utiliza un catalizador además para mejorar la reacción de dicloruro de mercurio y unas temperaturas importantes, 250 grados. Y bajo esas condiciones, pues se puede obtener una piridina con un grupo sulfónico en posición 3. También podemos halogenar la piridina, abromarla y clorarla. Por ejemplo, la abromación o, bueno, podemos poner en general halogenación de la piridina se lleva a cabo cuando el anillo piridina se hace reaccionar con bromo. No se usa un ácido de Lewis en este caso. Lo habitual es usar sulfúrico fumante, sulfúrico SO3 y una temperatura sobre 130 grados. Como siempre, rendimientos moderados. Halogenación en 3. Y también se puede clorar, bromación, cloración. La cloración de la piridina, pues bueno, es más similar quizá a la del benzeno. Se puede utilizar cloro con un ácido de Lewis, ALCL3, dos equivalentes del mismo. Y esto nos conduce a una piridina halogenada en su posición 3. Bien, son las reacciones más características, más importantes. Debemos también recordar de puntos anteriores que no pueden tener lugar las reacciones equivalentes a las Friedel-Kraft. No ocurren. En el benzeno, vamos a dibujar una Friedel-Kraft con un benzeno. Tenemos acilaciones y alquilaciones, por ejemplo, una alquilación con yoduro de metilo o bromuro de metilo y un ácido de Lewis, ALBR3, que nos conduce a un benzeno alquilado mediante la misma reacción que estamos discutiendo en la piridina, un metilbenzeno o tolueno. En la piridina esto no es posible. No es posible debido a la nucleofilia del átomo de nitrógeno. Ante electrófilos carbonados, una piridina no va a atacar a través de su anillo, sino que reaccionará con los electrófilos a través del par libre del átomo de nitrógeno y dará lugar a una reacción que podemos llamar alquilación, como vimos en un vídeo anterior, pero es una alquilación distinta a las Friedel-Kraft. Es una alquilación sobre el átomo de nitrógeno que nos conduce a sales de piridinio. Lo mismo ocurre con las acilaciones de Friedel-Kraft, que es la reacción de un benzeno con un aluro de ácido o un anídrido, que supone la acetilación del benzeno o, en general, acilaciones del benzeno. En el caso de la piridina lo que se acila es el átomo de nitrógeno también. En un vídeo anterior podemos discutir este tipo de reacciones. Si mezcláramos una piridina con yoduro de metilo y un ácido de Lewis, ALBR3, por ejemplo, no obtendríamos tampoco una acilación del anillo aromático, una Friedel-Kraft, sino que lo que se generaría sería un subproducto o un producto adicional resultante del ataque de la piridina a la LCL3. Pero en ningún caso observaríamos la típica reacción de acilación o alquilación, mejor dicho, del anillo aromático. Siempre en la piridina las alquilaciones y acilaciones tienen lugar sobre el átomo de nitrógeno. Bien, y solamente voy a comentar un detalle más. Bueno, me queda un detalle que es la posibilidad de colocar electrófilos sobre la posición 4 del anillo utilizando los n óxidos. Pero bueno, como ya llevamos 11 minutos trabajados, vamos a dejarlo para el siguiente vídeo. Sustitución electrófila sobre la posición 4 del anillo piridina. Aquí de momento trabajamos la sustitución electrófila sobre la posición 3. Tenemos la opción de colocar electrófilos en 4 y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Lo que no va a permitir la sustitución electrófila es colocar grupos en 2. En 2 tenemos que ver otra reacción que son las adiciones nucleófilas o también sustituciones nucleófilas que permitirán colocar grupos en 2. La SE en posición 3 y también nos va a permitir en posición 4 la adición de electrófilos.